Entonces, voy a hacer uso de mi celular, que tiene ahí un calendario. Voy a abrir la calculadora. Calendario, aquí está. Entonces, hoy 15 de diciembre, vamos a ver fundiciones en la otra parte de los aceros que nos habíamos quedado ahí en ver. Vamos a dar inicio a la parte de tratamientos térmicos, sobre todo temple. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. El 22, terminamos de ver todo lo que es tratamientos térmicos. Y vamos a hacer una presentación de análisis de falla. Y con todo lo que sabemos desde ya, al revisar este tema de análisis de falla, se nos va a quedar muy claro cómo podemos evidenciar algún tipo de fractura solamente con ver la pieza fracturada. Eso va a ser el 22 de diciembre. El 29 de diciembre, ustedes están dentro de ese receso que es de Navidad, Año Nuevo, así que no tendríamos clases. El 5 de diciembre, de enero, disculpe, el 5 de enero, sería nuestra última clase. Y ahí probablemente les voy a dar un último laboratorio, un pequeño informe. Que tiene que ver con lo mismo que había hablado anteriormente de análisis de fallas. Les voy a mostrar una pieza y usted tiene que indicar por cómo se fracturó, debido a qué. Y el tercer certamen quedaría entonces para el 12 de enero. El 12 de enero sería el último certamen. Vamos a notar acá, 12 de enero. Para todos los alumnos que no alcancen y estén dentro de una nota más o menos aceptable, sobre 40, van a poder hacer un examen que sería el 19 o la semana del 18 o el 22, voy a dar la oportunidad a aquellos que estén con problemas. Lo mismo preferí que quedara grabado para que mi palabra sea más válida todavía. Entonces, el 12 de enero sería nuestro tercer certamen. Y como vamos a tener la nota y vamos a hacer ya probablemente esa misma semana del 12, me voy a juntar con usted el 15, que es viernes, y le voy a decir, mire, estas son las notas, obviamente el que quiera asistir puede asistir, el que ya se vio, que está aprobado, váyase de vacación y descanse. Los que estén ahí todavía nos reunimos y le doy las indicaciones para el certamen de repechaje, que va a ser una prueba que va a reemplazar la nota más baja de los certámenes que tuvo. Y obviamente más enfocado en la materia que a usted le fue más mal. Si a usted le fue en el primer certamen un 30, después tuvo un 50 y después tuvo un 60, bueno, va a tener que dar el primer certamen. Si alguien tuvo un 20 en el primer certamen y después tuvo un 80 y un 80, usted con eso ya aprobó. Y el último informe, igual quiero hacer lo coeficiente 2 para que pueda aumentar la nota de informe. Así que si se concentra, porque es un informe muy sencillo, se concentra y lo hace bien en equipo, puede aumentar obviamente su nota final para lo que son el promedio de los informes. Entonces, ya con esa información, cualquier duda obviamente que tenga, me la hace saber y trato de indicarle tanto acá como por mensaje. Profesor, buenos días. Sabe que tengo una consulta porque no lo escuché bien, es que por problemas laborales no puede conectarme así a tiempo. Sabe que quería preguntarle, ¿la última prueba cuándo la tenemos? La última prueba la tenemos el 12 de enero. Ya, profe. Muchas gracias. Ya. Y Benjamín, ¿cierto? Sí, Benjamín me estaba hablando. Si usted no se pudo conectar en la otra clase y a lo mejor le fue mal en algún certamen, a la otra semana del 12 de enero, entre el 18 y el 22, va a estar el periodo de donde yo quiero hacer un examen de suficiencia, en donde usted va a hacer el certamen que le fue más mal. Ya, profe. Gracias. Pero me ha ido bien, así que tranquilo. Ah, bueno. Qué bueno. Así que, si solamente estaba preguntando eso. Gracias. De nada. Alguien me hizo una pregunta por el chat. Profe, ¿me darías su correo? Que necesito conversar algo con usted. Ningún problema. Y puede ser por aula también, pero ahí me preguntan por mi correo. Los correos de los profesores normalmente es el nombre, el primer apellido. En caso de que este apellido sea muy común, pone ahí la inicial del segundo apellido. Mi apellido no es tan común, así que mi correo es carlos.baldi.usm. Ahí me quedó mal. No la vaya a copiar. Puse, después de la C, puse el punto y es usm.cl. Ahí sí, el segundo. Ese es mi correo. Me están preguntando ahí, en caso de que lo requiera, me mando un correo ahí. Entonces, con respecto a fundición, tal como habíamos hablado, nosotros vimos un gran gráfico, un gran gráfico que es este, que nosotros también podríamos hacer la regla de la palanca en este gráfico, pero no lo vamos a hacer. Así que no va a haber ejercicio de cálculo propiamente tal en este tercer certamen, va a ser más de contenido. Y, por lo mismo, en este gráfico, lo que tenemos que tener, sí conocimiento de que cuando nuestro porcentaje de carbono, recuerde que acá nosotros teníamos el hierro y por acá teníamos carbono, cuando el porcentaje de carbono en esta mezcla de hierro-carbono es más de 2,11, nosotros ya vamos a empezar a hablar de un hierro fundido. Ojo, que lo cotidiano, muy pocas veces usted va a encontrar un hierro fundido de 2,16%. Lo normal es que entre 3 a 4,5%, porque si es muy poco, tiende ya a parecerse más o menos 0, y si es mucho, se hace muy frágil. Tal como indica acá, generalmente las fundiciones se clasifican como aleaciones férreas, obviamente tiene ese elemento, el hierro, con un contenido de carbono superior al 2,11. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las fundiciones contienen entre 3 a 4,5% de carbono. Obviamente hay otros elementos que también se adicionan, muchos de estos tienen silicio, casi todos tienen silicio, también va a encontrar manganeso, algunos tienen un pequeño porcentaje de níquel, pero va a depender del tipo de fundición que nosotros vamos a ver. Las fundiciones se funden, y ahí obviamente tiene su nombre, y se moldea con facilidad. Esta opción de moldear hace que usted pueda ver estos hierros fundidos en muchas partes en lo cotidiano, la tapa de la alcantarilla, la banca en una plaza, pero ojo que también se utiliza de forma industrial, algunos tipos de fundición, como los blocs de un motor, algunos cigüeñales, la tecnología asociada a la fundición ha avanzado mucho, y hoy en día tenemos fundiciones que son maleables, cosa que antes era impensado. Algunas fundiciones son frágiles, y el moldeo es una técnica de conformación más conveniente. La cementita, que es este color blanco que usted va a ver normalmente cuando se fractura uno de estos hierros fundidos, es un compuesto en que en algunas circunstancias se disocia a dos componentes en ferrite y grafite. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de hierro fundido. Vamos a tener uno de los más conocidos, es la fundición gris, y ojo, su nombre lo indica porque cuando se fractura, el color que queda en esa fractura, obviamente es color gris, tal como la fundición blanca, que cuando se fractura queda de color blanco. Pero la fundición gris contiene grafito en forma de hojuela, y eso lo hace que sea un elemento muy frágil. Entonces, esta forma de hojuela, esta forma de hojuela que, si observamos acá la primera figura, esta, esta es como se observa al interior, esta fundición. Esta hojuela hace que cuando ocurre una fractura, por ejemplo, ocurre una fractura acá, la fractura empieza a avanzar y se encuentra con esa hojuela, y en vez de detener esa fractura, la difunde de forma más rápida, más veloz. Entonces, estos tipos de hierro fundido, que dicen que es de forma de hojuela, no tienen una buena resistencia, ni buena ductibilidad. son muy frágiles, son demasiado frágiles. Pero, hay una fundición que es mucho más frágil que la gris, que es la aleación blanca. Una aleación dura, eso sí, es extremadamente dura esta fundición, pero muy frágil. Ahora, el tema de la fundición blanca, es que necesitamos fundición blanca para poder tener fundición maleable. ¿Por qué? Porque la fundición maleable es cuando se le hace un tratamiento térmico a la fundición blanca. ¿Tiene alguna aplicación la fundición blanca? Correcto, sí, tiene alguna aplicación que específicamente, como tiene un buen comportamiento la compresión, se utiliza en muchas bancadas de máquinas. Pero, porque solamente tiene buen comportamiento la compresión, pero ya cuando usted quiere generarle un esfuerzo de tensión, o de flexión, o de torsión, estas fallan y se fracturan de forma muy, muy rápida. Como lo había comentado, la fundición maleable se forman por el tratamiento térmico del hierro blanco, ¿verdad? De la fundición blanca. Y, al realizarle este tratamiento térmico, la fundición blanca, sus grafitos, el grafitos con que está compuesto, produce, o específicamente el carbono que está compuesto de la fundición blanca, se transforma en estos núdulos de grafitos, que los podemos observar acá. ¿Verdad? En el, en la figura C, ¿verdad? Usted ve esta especie de palomita de maíz, ¿verdad? Esos son los nódulos de grafitos, que fue la transformación que hizo este, este carburo, ¿verdad? De hierro, ¿verdad? Que es lo blanco, ¿verdad? Y la perlita, en lo negro, ¿verdad? Ese era nuestro hierro blanco, la fundición blanca, muy frágil, pero muy dura, pero muy frágil, ¿verdad? Y cuando se le hace un tratamiento térmico, transformamos, ¿verdad? Ese contenido de carbono, ¿verdad? Y ese carbono se, se asocia de alguna manera como estos nódulos de grafitos que usted observa aquí, ¿verdad? Esto lo hace, obviamente, más resistente, ¿verdad? Mucho más resistente, y se transforma en un hierro maleable, voy a tener un hierro que va a ser más dúctil que el maleable, que su mismo nombre lo indica que es una fundición dúctil, ¿verdad? Contiene partículas esferoidales de grafito generada durante la solidificación. Entonces, acá, usted lo observa de esa manera. Si nos lleva a un microscopio, lo vamos a ver de esta manera. A continuación, vamos a ver una serie de figuras que aparecen este tipo de corte, ¿verdad? Y va a apreciar cómo se observa el grafito a la vista. Fundición de grafito compacto, tiene grafito redondo, pero interconectado en forma vermicular. Vermicular está, su significado es que tiene como, que tiene gusano, ¿verdad? Y eso se asocia porque se van generando como una especie de gusanitos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, también, obviamente, esto es esterferoides, ¿verdad? Pero, con estos gusanitos. Y esa es la fundición de grafito compacto, también, bastante, más, dúctil que los dos primeros casos que vimos. Entonces, ahora, vamos a ir viendo uno a uno, ¿verdad? Entonces, la fundición gris, ojo, es la fundición gris, así se ve al microscopio, con esta especie de hojuela, que lo hace muy frágil. Entonces, los contenidos de carbono, y de silicio en la fundición gris, varían entonces de 2,5 a 4% en carbono, y de 1 a 3% de silicio. En la mayoría de estas fundiciones, aparecen como estas láminas que vimos anteriormente, ¿verdad? Y estas láminas están dentro de una matriz ferrítica o perlita. El nombre de la fundición gris procede del color de la superficie fracturada. Tal como les había comentado, cuando se fractura, nosotros vemos este color gris acompañado de esta especie de lámina o escala. Mecánicamente, las fundiciones grises son frágiles y poco resistentes a la tracción. Esto debido a que las láminas de grafito actúan como puntos de concentración de tensión al aplicar al aplicar un esfuerzo de tracción. Entonces, si yo le aplico un esfuerzo de tracción a estos elementos, se van a generar siempre, debido a estos esfuerzos, algunas grietas. Y esas grietas al avanzar se van a encontrar con estos hojuelas que van a difundir esa grieta. Es más fácil ese avance de la grieta. No lo impone, lo ayuda. La resistencia y la ductibilidad a los esfuerzos de compresión son muy superiores. Entonces, tiene un buen comportamiento la compresión. Tiene un buen comportamiento la compresión. Y además, la fundición gris es la más barata. Entonces, también uno asocia los costos cuando está eligiendo un material u otro. Una de las características es que es la efectividad en el amortiguamiento. Tiene una alta capacidad de absorber energía vibracional. Entonces, por lo mismo, estos materiales como las bancadas o algunos materiales que se utilizan para equipos que tienen una alta vibración, se utiliza la fundición gris. Otro tema muy importante que tiene una muy buena resistencia porque debido que también son duros, tiene una buena resistencia al desgaste. Y finalmente, una de sus características también muy, muy importantes que son uno de los materiales más baratos que usted puede encontrar. ahí está la fundición gris, como habíamos hablado, ahí está en esta especie de escama o lámina y al cortarse usted lo va a ver de color gris. La fundición blanca, en las fundiciones blancas de bajas en carbono y elevadas velocidades de enfriamiento, la mayoría del carbono va a aparecer como cementita en lugar del grafito y esa cementita que va a estar en vez de grafito, esta cementita es de color blanco. Por lo mismo, cuando se porta uno lo ve de color blanco, la superficie de rotura de esta aleación tiene una tonalidad blanco y debido a esto lleva su nombre obviamente. Ahí, lo blanco, todo lo blanco es la cementita y así lo va a ver usted cuando se fracture. La fundición blanca es extremadamente dura y muy frágil. Es más, nos dice que es inmecanizable. Por lo mismo, la fundición blanca se hace el trabajo en molde. Por ejemplo, una tapa de alcantarillado no se deja en el molde, no se trabaja mediante torno fresa porque como es muy duro gastaríamos mucha energía, gastaríamos muchas herramientas de corte para hacerle el formato. Entonces, es preferible hacerlo más económico para hacerlo directamente en un molde. La aplicación se limita a componentes de gran dureza y resistencia al desgaste como por ejemplo cilindro de los trenes de laminación, engranajes de transmisión y cajas diferenciales. También algunas partes, sobre todo las carcasas de algunas válmulas, se utiliza mucho la fundición blanca. Generalmente la fundición blanca se obtiene como producto de partida para fabricar la fundición maleable. Entonces, si yo quiero una fundición maleable, necesariamente tengo que tener una fundición blanca previamente, porque a esa fundición blanca le vamos a hacer un tratamiento térmico. Como indiqué, ahí está nuestra cementita. Fundición maleable. La fundición maleable se lo había indicado que parte con una fundición blanca. Esta fundición blanca al generarle un tratamiento térmico, lo transformamos en una fundición maleable. Entonces, voy a leer Sí, bueno, desde constituyentes del acero, Nicole, entraría en el certamen. Constituyentes del acero, fundiciones, tratamientos térmicos y análisis de fallas. Eso entraría en el certamen. Justamente me estaban preguntando quién entraría en el certamen. Entonces, la fundición es maleable y se produce al tratar térmicamente la fundición blanca, no aliada, más o menos del 3% de carbono. ¿Por qué digo más o menos? Porque recuerden que siempre hay tolerancia, siempre hay una tolerancia de 0,0 algo por ciento. Y recuerden muy bien, aquí estamos hablando de 3% de carbono. Y si recuerdan, el acero, uno de los aceros más utilizados como el 10-20, ¿qué porcentaje de carbono tenía? 0,2% de carbono. Estoy hablando de 3%, o sea, es mucha la diferencia. Lo que lo hace materiales más duros, pero más frágiles. Entonces, durante el tratamiento térmico de maleabilidad, se descompone la cementita, todo lo blanco, que es la cementita de la fundición blanca, durante la solidificación, se agrupan este carbono y forma grafito, y este grafito se agrupa y se transforma como una especie de palomita de maíz. esto que usted ve acá. Recuerde, usted tenía esto, esta cementita, lo blanco, con ese tratamiento térmico, el grafito, al solidificar, se transforma en esta especie de palomitas de maíz, y se observa ahí. A lo mejor alguien lo ve de otra manera, yo no encuentro parecido a un cristal de nieve, pero se, como indica ahí, a menudo se hace la consideración que tiene forma de palomita de maíz. La forma redonda del grafito permite que se obtenga una buena combinación de resistencia reductibilidad, o sea, entre paréntesis esta forma redonda, o sea, no es redondo 100%, pero obviamente tiene una forma más parecida a una circunferencia que la fundición gris, por ejemplo, que eran láminas o escamas. Ahí están entonces este grafito que fue el carbono que se transformó. Uno de los elementos obviamente mucho más resistentes y más dúctiles va a ser la fundición dúctil. Entonces, acá, sí, para tener una fundición dúctil, ya no solamente tenemos que considerar el hierro y el carbono. Aquí, sí o sí, tenemos que agregar, por ejemplo, el magnesio o el serio. También puedo juntar ambos, tanto serio y magnesio o solamente serio, para que la fundición gris, cuando está en esta colada, cuando usted lo tiene en el crisol, cuando está líquido, se le agregan estas pequeñas cantidades de magnesio y hace que la microstructura interna, cuando se empieza a solidificar, el carbono que se empieza a transformar en grafito, el grafito empieza a transformarse en una especie de esferas. No son esferas perfectas, por lo mismo se le llaman de forma esferoides, porque son como una papa, es el nombre que podemos dar, no es un balón, no es una pelota, no va a quedar como una esfera, sino que va a quedar como una especie de parra. Y obviamente esta forma es como que si usted, me imagino que más de alguien de ustedes ha visto cuando hacen un rabier, en un rabier, cuando llegan los maestros van a mezclar cemento, van a mezclar arena, pero también mezclan ripio, estas piedrecitas. Imagínese si usted hiciera esto solamente con arena y cemento, sería una loza muy dura, pero muy frágil. Al primer sismo, usted tendría fracturado todo su radier. Entonces, por lo mismo, se agregan estas piedras y las piedras, quien no ha tomado una piedra, quien no ha tirado una piedra, vamos a decir que sí ha tirado una piedra al río, a un lago, eso ejemplo, entonces, esas piedras, en caso de que ocurra una fractura, por ejemplo, ocurre esta fractura, esta fractura avanza y cuando se encuentran con esa piedrecita, esa piedrecita detiene la fractura. ¿Por qué? Porque no tiene tanta concentración de tensiones como una lámina que la fundición gris, la fundición gris, recuerde, eran láminas, entonces, hay mucha concentración de tensiones en estas láminas, en cambio, acá, lo hace que sea mucho más dúctil y más resistente, ¿por qué? Por esta forma de papa que se va a transformar este grafito, entonces, la matriz que rodea a los esferoides de grafito, ahí está, va a ser ferrita o perlita, y eso va a depender del tratamiento térmico que se le dé. La fundición dúctil es más resistente y más dúctil que la gris del grafito laminar, ahí están los dos ejemplos. Este es una fundición gris y acá tenemos una dúctil. y hay fundiciones dúctiles que tienen más del 5% de alargamiento. O sea, recuerda que hablamos de que el 5% iba a ser como el límite para decir si había un material dúctil o frágil. ahí se aprecian entonces los esferoides de esta estructura. Entonces, si cortamos esta estructura, esta pieza, la miramos, la observamos con un microscopio potente, podemos ver esta forma. más le podemos sacar a esta foto. Yo les comenté a ustedes que junto con el profesor Eric estamos trabajando en un proyecto para verificar algunos elementos que se fracturaron y por lo mismo vamos a tener algunas fotografías que se van a estar desarrollando y la idea es ir mostrando eso. Las tablas las tablas asociadas las tablas asociadas que son los valores que nosotros vamos a tener para poder decir cuáles son las resistencias los límites la ductibilidad por ejemplo esta tabla está designa alguna la designación de los aceros tanto aquí tenemos fundición gris fundición dúctil y fundición maleable recuerde que la fundición maleable viene del trabajo de la fundición blanca mediante tratamientos térmicos la fundición gris era una fundición era muy muy frágil entonces por lo mismo si usted observa acá ahora sí nosotros tenemos dos tipos de hierro fundido gris con composición muy parecida a una a otra este este el porcentaje de carbono este el porcentaje de silicio manganeso y manganeso y que tenemos acá esta fundición gris como les comenté se utiliza en muchos casos en sistemas que requieren de un elemento duro de un elemento que pueda resistir la vibración y por lo mismo tenemos aplicaciones como en bloc de motores tambores de freno cilindro y pistones de motores es de fundición gris la estructura en ambos casos perlita y ferrita una resistencia a la tracción bastante baja y mire la ductibilidad no la indica porque es demasiado poco ductil es totalmente frágil demasiado frágil luego tengo la fundición dúctil acá la fundición dúctil la fundición dúctil recuerde que también proviene de la fundición gris que se hace cuando se está generando esta fundición gris se le inyectan algunos elementos y acá tenemos algunos elementos el magnesio níquel molideno además obviamente de lo correspondiente al carbono y al silicio sin olvidar que todo esto está dentro del mayor porcentaje de hierro eso no olvidar y tal como se indicó dependiendo de estos diferentes tratamientos puedo tenerlo como ferrita perlita mire como ferrita tengo un 18% de alargamiento entonces bastante alto por lo mismo puedo llamarlo que es dúctil pero ojo solamente puedo hablar de el ASTM el A300 el A536 tiene ese comportamiento dúctil el otro obviamente son más dúctil que cualquier otro hierro fundido sea gris sea blanco pero tampoco tiene un comportamiento como un acero así que ojo en lo que lo vamos a utilizar y por lo mismo las aplicaciones para esta son las válvulas los cuerpos de bomba las carcasas engranajes de alta resistencia engranajes y rodillos los rodillos donde van a los rodillos por ejemplo los procesos de laminación son casi todo de hierro fundido tengo la fundición maleable recuerde la fundición maleable la fundición maleable tomábamos la fundición blanca y le hacíamos un tratamiento térmico correcto y podemos tener alrededor de esto de estas palomitas de maíz que habíamos hablado alrededor de las palomitas de maíz podríamos tener ferrita o perlita o también ferrita más perlita en algunos casos aquí obviamente no están todos los hierros fundidos hay muchos más pero ahí ya se observa que puede tener ferrita y perlita alrededor y aquí tenemos algunas aplicaciones muy buena resistencia a a temperaturas elevadas y ojo que normalmente son más son más económicos son más económicos que que un acero acá tenemos por ejemplo una tabla una tabla que me entrega la resistencia última tanto de tracción de de compresión ya o de torsión me entrega también el porcentaje de alargamiento mire por ejemplo la el hierro gris que habíamos indicado que era un hierro que tenía al cortarse si van a ver estas láminas el hierro gris grado 20 grado 40 grado 60 tiene buena resistencia a la compresión una mala resistencia a la tracción una mala resistencia a la tracción es más ni dan la información asociada al valor de la cedencia pero si se indica que el porcentaje de alargamiento por ejemplo del grado 20 que es el mejor por decirlo asociado al porcentaje de alargamiento es menos de 1% y el grado 60 es menos de 0,5% de alargamiento o sea al traccionarlo se nos va a fracturar muy muy pronto tengo el hierro dúctil y hay hierro maleado que por ejemplo el hierro dúctil el 60 40 18 tiene ahí un 18% de alargamiento el 80 55 6 tiene un 6% de alargamiento entonces ahí nos podemos dar cuenta que esta designación su último numerito asocia el porcentaje de alargamiento que indica el porcentaje de alargamiento en cambio los primeros el esfuerzo último a la tracción y acá tenemos a la cedencia o fluencia tal como lo vimos en nuestro gráfico a inicio de semestre que les decía mira este el SU por aquí va a estar el SI justamente en esta zona entonces el primer numerito te da el SU y el segundo número te da el SI hay muchos hay muchos materiales que su nomenclatura te da información ya asociado a su resistencia pero ojo en algunos casos las empresas que fabrican esto le ponen nombres más comerciales y ahí hay que tener el cuidado de pedir el catálogo para poder hacer los cálculos asociados a lo que usted lo va a utilizar entonces esa era nuestra última presentación asociado a el constituyente de acero y fundiciones entonces ahora vamos a ver en nuestra primera etapa la parte de tratamiento térmico entonces en tratamientos térmicos usted en su momento usted desarrolló un trabajo donde usted averiguó sobre tratamientos térmicos usted de alguna manera ya comprende un poco algunos términos de tratamientos térmicos entonces se le va a hacer más fácil esta parte el día de ayer con el otro paralelo que son más que otro paralelo son los mantenedores revisamos poco a poco esta parte y llegamos y revisamos solamente la parte de temple entonces la idea que para ir a la par vamos a ver la parte de temple y la próxima semana vamos a ver todos los otros tratamientos térmicos que ojo el temple podemos decir que es el tratamiento más importante de todo que de ahí proviene después ya el tema de la misma forja entonces y revenido normalizado ojo ahí viene todo entonces el tratamiento térmico propiamente tal el tratamiento térmico es un proceso en el que vamos a someter a los metales o otro tipo de materiales sólidos hoy en día se hacen algunos tratamientos térmicos a polímeros en donde la idea de estos tratamientos térmicos es mejorar las propiedades mecánicas y ojo hay diferentes tratamientos térmicos que algunos tratamientos térmicos tratan de por ejemplo endurecer solamente la superficie y al interior el núcleo se mantiene de la misma manera núcleo núcleo entonces es un tratamiento térmico superficial ¿por qué? porque yo no quiero cambiar las capacidades mecánicas que puede tener un material las capacidades asociadas a la resistencia a la flexión a la tensión a la torsión pero sí quiero que sea más duro porque va a tener por ejemplo va a estar en contacto con otro metal donde si mi material mi pieza es muy blanda se va a dañar fácilmente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a preocuparnos de endurecer esa pieza pero la vamos a endurecer solamente en su superficie ¿ya? y ahí usted puede ver engranajes por ejemplo en algunos cilindros hidráulicos ¿ya? que se le hacen estos tratamientos térmicos superficiales ¿ya? y ojo ¿qué tipo de tratamientos térmicos vamos a hacer? vamos a hacer este tratamiento térmico dependiendo la aplicación que nosotros deseamos porque van a ver en alguna oportunidad algún elemento que queremos que sea más elástico bueno vamos a hacer X tratamiento térmico en algunas ocasiones queremos más dureza vamos a hacer X tratamiento térmico tenemos que conocer la aplicabilidad que queremos darle a nuestra pieza para poder elegir cuál es el tratamiento térmico más adecuado los materiales a los que se le aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición recuerde que la fundición y el acero se generan cuando se le hace un tratamiento térmico cambian su estructura y por lo mismo generan nuevos constituyentes de acero ahí si lo recuerda estaba la trostita la vainita y eso no lo veía en un acero normal sino que se veía cuando se generaba un tratamiento térmico esas temáticas lo tienen que manejar no de memoria obviamente ah la trostita es esto pero sí ir recordando también se aplican tratamientos térmicos diversos a los sólidos cerámicos entonces hoy en día no piense que solamente vamos a tener un tratamiento térmico al acero sino que a diferentes tipos de materiales sólidos desarrollamos tratamientos térmicos las etapas de un tratamiento térmico siempre siempre tenemos que contemplar la temperatura la temperatura y esa temperatura y dependiendo el gráfico que usted va a trabajar se lo pueden entregar en grado Fahrenheit se lo podrían entregar en grado Kelvin y nosotros vamos a tratar de ir trabajando en grado Celsius eso va a ser pero ojo que podría estar en cualquiera de estas escalas de temperatura y otro tema importante es el tiempo en horas por ejemplo aquí va a decir mira este tratamiento térmico usted necesita que esté a esta temperatura por dos horas entonces tenemos que mantener nuestra pieza a tal temperatura por dos horas entonces cuando tomamos una pieza nosotros nos vamos a llevar de una temperatura ambiente que vamos a llamar la temperatura ambiente la vamos a llevar hasta cierta temperatura sobre los 900 grados Celsius 1000 grados Celsius 1200 grados Celsius va a depender del tratamiento que queramos hacer pero hay que entender que nosotros tenemos que llevar de temperatura ambiente que puede ser 30 grados Celsius a 1000 grados Celsius por ende tenemos que tomar esa pieza e inyectar de alguna manera energía tenemos que darle energía y recuerde que hay una ley de la termodinámica que nos indica que en el universo nada se crea nada se destruye solo se transforma entonces nosotros tenemos que transformar por ejemplo un proceso de energía hidráulica para mover una turbina hidráulica esa turbina hidráulica está conectada un generador ese generador nos genera electricidad y mediante electricidad yo puedo calentar un horno entonces ese horno voy a poner mi pieza y toda esa resistencia interna que tiene para generar esta temperatura va a poder usted inyectarle a su pieza para que su pieza aumente la temperatura para aumentar la temperatura para aumentar la temperatura usted le tiene que inyectar energía entonces esa energía que usted va a necesitar va a depender mucho también en valores específicos y ese cálculo lo hicimos para el primer certamen se recuerda la cantidad de energía que usted necesitaba para aumentar cierta pieza que estaba a tal temperatura hasta llevarla a tal temperatura entonces ese eso usted ya lo conoce no va a haber un ejercicio de eso ojo pero tenga claro que para poder alcanzar esas temperaturas yo tengo que entregar la energía y por lo mismo va a depender el tiempo que yo quiero inyectar esa energía si me voy a demorar una hora en llegar a esa temperatura de nuestra pieza si necesito hacerlo en 10 minutos voy a necesitar hornos más más costosos por ejemplo a lo mejor tengo que hacer por inducción y ahí cada fabricante de horno me va a decir mira tú llegas de tal temperatura a tal temperatura en tantos minutos o en tantas horas posteriormente nosotros esa se va a llamar la primera etapa que es la etapa de calentamiento de calentamiento no queremos fundirlo no es nuestra misión la fundición ya la dejamos atrás aquí estamos haciendo tratamientos térmicos nuestra pieza va a tener que mantenerse a una cierta temperatura por un largo tiempo cuando hablo de largo tiempo una hora una hora y media dos horas dependiendo obviamente del tratamiento térmico y es la etapa en donde mantenemos la temperatura por ejemplo llegamos a los 1100 grados a los 1100 grados celsius y lo mantenemos ahí y eso significa que igual tengo que seguir gastando energía porque tengo que mantener ahí porque afuera la pieza afuera de este horno la temperatura es diferente entonces también se nos va el calor hacia afuera recuerde que el flujo de calor es donde hay más calor es donde hay menos calor y por lo mismo llegamos a cierto punto y decimos ya se cumplieron el tiempo indicado ahora hay que enfriarlo y ese enfriamiento muchachos puede ser así puede ser así como está marcado puede ser así y eso que significa el tiempo de enfriamiento si se recuerda nuestro gráfico asociado al hierro el hierro se iba transformando en diferentes fases de sólido teníamos sólido alfa sólido delta era austenítico entonces si yo enfrio rápidamente no voy a permitir que el hierro se cambie su estructura normal y queda con una estructura diferente ahora si quiero que quede con la misma estructura de un hierro cotidiano y que sea magnético yo tengo que hacer que esta temperatura de enfriamiento sea en un largo tiempo y ahí por ejemplo nosotros vamos controlando ese enfriamiento pero en muchas ocasiones para tratamientos térmicos para endurecer algo pero endurecer una pieza yo tengo que enfriarlo muy rápido y por ejemplo usamos salmuera sales aceite aire forzado como para que el enfriamiento sea más rápido para que la transferencia de calor sea mucho más rápida pero ojo se genera ahí una pieza más dura pero más frágil en otras ocasiones vamos a decir que no sea duro pero que mantenga algunas otras otras propiedades o en otras ocasiones como cuando la gente está aplicando un proceso de soldadura yo les dije que muchas veces estos viejitos que están haciendo esta soldadura de dos piezas están aquí con su electrodo y a medida que van incorporando el metal base de este electrodo y se genera acá esta escoria con todo lo correspondiente a la soldadura tenemos un problema que le van agregando agua le agregan agua entonces van cambiando su estructura porque lo enfrían tan rápido que generan una alta dureza localizada pero con mucha fragilidad hay que tener esos cuidados y alguien podría decir profe que es mejor va a depender como les dije va a depender que es lo que queremos hacer para que lo queremos utilizar entonces los tratamientos térmicos tienen esta ruta obligada calentar el acero hasta una temperatura determinada permanecer a esa temperatura en un cierto tiempo y enfriarlo más o menos rápido va a ir dependiendo que es lo que queremos insisto para que lo desea usted quien desea hacer con ese acero bueno entonces tiene que enfriarlo rápido para que va a usar este acero no para esta otra aplicación bueno lo tiene que enfriar más lento el temple el temple a su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero el proceso se lleva a cabo calentando el acero a una temperatura aproximada de 750 grados celsius a 1300 grados celsius y ¿por qué ese límite? porque también tengo que ver la cantidad de carbono que tiene después la masa metálica es enfriada por lo general rápidamente porque queremos dureza sumergiéndola o rociándola en agua en aceite en aire o en otros fluidos o sal cuando dice aire positivo es inyectarle aire para enfriarlo rápidamente acá se aprecia un tratamiento térmico ahí está el horno por ejemplo ahí están los maestros con toda la seguridad yo les propuse a sus compañeros de mantenimiento que si en próximo año se vuelve la normalidad me busquen y coordinamos un laboratorio para hacer el siguiente ensayo tratamiento térmico que lo vamos lo podemos hacer en nuestro laboratorio que nosotros tenemos un horno nosotros generamos este ensayo que se llama el ensayo de Yomini ¿qué consiste el ensayo de Yomini? esa probeta que es un pernito es un perno sin hino pero tiene esa forma de clavo por ejemplo arriba de una cabeza que queda justamente dentro de un hoyito y por abajo nosotros le inyectamos agua mediante una manguerita y lo vamos a enfriar aquí por ejemplo se va a enfriar porque este esta probeta viene desde desde acá del horno lo sacamos así de este color normalmente llegamos a los 940 950 grados celsius posteriormente nos llevamos a esta máquina entonces con esa agua nosotros aquí vamos a enfriar se va a enfriar esta parte primero mientras que esta parte de acá arriba está el rojo vivo todavía está el rojo vivo entonces el rojo vivo y poco a poco esta parte que se está enfriando empieza a a enfriarse toda la pieza y va cambiando de color y todo después queda de temperatura del agua que sale ahí entonces una vez que tenemos eso nosotros llevamos esta probeta a nuestra máquina de dureza rotu que tenemos buscamos ya que nos piden rotu el C buscamos cuál va a ser el penetrador usted ya sabe de esto si es C si va a ser circular esfera o de cono y cada tantos milímetros en primera instancia cada un milímetro cada tres milímetros vamos tomando la dureza medimos medimos dureza avanzamos medimos dureza avanzamos medimos dureza avanzamos y después lo hacemos nos vamos saltando a la cinco milímetros y nos va a generar nos va a generar lo siguiente el siguiente gráfico este gráfico ahora no lo tengo con valores porque la idea que en su momento cuando nos reunamos nosotros podamos generar estos valores entonces vamos a hacer primero el tema del horno vamos a sacarlo con mucho cuidado con piso usamos unos guantes lo dejamos en esta banca del ensayo de Yomini abrimos la manguerita lo rociamos con agua se va enfriando de forma irregular y vamos a ver que aquí este va a ser el origen origen el origen es donde estaba el contacto de nuestra pieza con el agua va a tener la mayor dureza y a medida que nos vamos alejando del origen nos alejamos nos alejamos nos alejamos la dureza empieza a disminuir porque se enfrió a otro tiempo la primera se enfrió rápidamente aquí se enfrió rápidamente pero los que están más alejados el tiempo de enfriamiento fue más largo y ahí se ve cómo afecta ese tiempo a la dureza entonces ese ensayo le queda marcando de cómo es el efecto del tiempo de enfriamiento para endurecer algún material el temple es el tratamiento térmico más importante que se realiza hace que el acero sea más duro y más resistente pero más frágil si se recuerda aquella oportunidad del video que hacía el profesor con este acero plata que hizo un tratamiento térmico de temple primero en donde lo tomó con un alicate y lo cortó con facilidad porque fue muy frágil y genera mucha fragilidad él hizo otro proceso para bajarle esa fragilidad pero si nosotros hacemos temple solamente vamos a tener ese ejemplo que el profesor tomó y lo corta con facilidad la temperatura de calentamiento puede variar de acuerdo a las características de la pieza y la resistencia que se desea obtener hay anlas para eso el enfriamiento es rápido si el temple es muy enérgico las piezas pueden generar grietas si bajo la temperatura de enfriamiento en un breve tiempo puedo lograr obtener grietas que es lo que no deseo es lo mismo que cuando están soldando insisto cuando están soldando al enfriarlo rápidamente van a generar grietas y por ejemplo en muchas faenas mineras en empresas asociadas a empresas petroquímicas de petróleo cuando hacen procesos de soldaje aplican la soldadura luego llega la empresa y dice he terminado mi proceso de soldadura aquí está la factura y ahí la empresa mandante le dice ya yo voy a pagar pero siempre cuando pase los diferentes ensayos que le tengo que hacer y ahí hay ensayos de tinta penetrante de radiografía y con qué fin con el fin de ver si hay grietas si hay grietas le dice no, no, no tiene que hacerme el proceso de nuevo porque quedó con muchas grietas y esto es complejo porque tengo aceite combustible o tengo que llevar esta pala mecánica que va a ser utilizada para mediante el malde va a levantar más de 80 toneladas entonces las fuerzas que se van a generar ahí son muy altas por ende no quiere una pieza que ya venga con grietas entonces esos diferentes tipos de ensayos se desarrollan con el fin de 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 que no vayan a existir un daño a nuestro equipo a nuestra pieza previo de ser utilizada también tenemos temples superficiales como les comenté se se sumergen se sumergen algunas piezas en un líquido a alta temperatura estos procesos también son muy parecidos a los procesos que se hacen para el galvanizado hay aceros galvanizados que se venden específicamente esos aceros galvanizados se utilizan como metales que van a tener que estar resistiendo la corrosión procesos procesos de galvanizado específicamente usted puede ver como en los postres de la luz donde está el alumbrado público todo ese metal es galvanizado donde van a ver en las jaulas de salmones que hay en el sur en estas vallas de cierre perimetral en la autopista también se utiliza mucho el acero galvanizado pero ese es otro tema ese tema está asociado para una resistencia a la corrosión aunque el acero galvanizado también aumenta su dureza cuando se le hace este proceso galvanizado pero es una dureza superficial cuando usted desarrolla un galvanizado el material se endurece pero superficialmente no tocamos el núcleo porque no queremos hacer un cambio del núcleo tenemos diferentes tipos de tratamientos térmicos superficiales por ejemplo acá usted observa el tratamiento térmico de temple a la llama y el temple a la llama tal como se observa ahí hay unos inyectores que generan este foco de calor vamos calentando la pieza y de inmediato la vamos enfriando si se da cuenta aquí sale la llama ya queda bajito se va enfriando entonces este elemento avanza hacia allá con el azul no se nota nada avanza hacia allá esta máquina o esta rueda va girando dependiendo hay diferentes modalidades de estos trabajos en la que vamos a ver después en esta pieza la que se mueve en otro como acá es este elemento el que se va a mover pero lo importante que obviamente primero reciba la llama y luego el agua tenemos que ir enfriando se emplean instalaciones que constan de uno o varios sopletes que calientan las partes de la pieza que se desea endurecer este es un endurecimiento superficial es un temple superficial nosotros no queremos cambiar el núcleo tenemos solamente la superficie ¿por qué? porque a lo mejor este va a ser un rodillo en donde van a estar constantemente pasando vigas de acero de una siderúrgica entonces estas vigas de acero lo desgastaría muy rápido si este material fuera muy blando entonces tal como indicábamos ahí los sopletes se calientan las partes de las piezas que se desean endurecer y varios chorros de agua o depósitos que depósitos asociados que muchas veces también tienen una piscina la pieza que estamos calentando que enfrían rápidamente las zonas calientes que quedan templadas y con gran dureza pero con una dureza superficial el foco de calor o la pieza que se mueve constantemente o alternativamente para calentar y templar sucesivamente todas las zonas que hay que endurecer miren por ejemplo el temple de la llama me genera capas endurecidas de 2 a 5 milímetros y la dureza que genera bordea los 50 a los 56 Rothwell C esa es la dureza que genera estos procesos de endurecimiento a la llama tal como indica acá es muy utilizado en rodillos de laminación en ejes etc otro tipo de temple muy usado por ejemplo para las cadenas uno compra cadenas muy utilizado es el temple por inducción el temple por inducción utiliza la energía eléctrica entonces este procedimiento se utiliza para endurecer superficies de piezas de acero de distintos tamaños hasta muy pequeñas por ejemplo se utiliza para los los cilindros hidráulicos el vástago el que sale ese vástago que sale se endurece mediante este temple por inducción el calentamiento por corriente de alta frecuencia se efectúa en muy pocos segundos pudiéndose además localizar el tratamiento en zonas muy limitadas está como muy enfocado este calor las piezas se colocan en el interior de una espira o conjunto de espiras de forma apropiada los eléctricos hacen un cálculo asociado al amperaje al voltaje en donde dice mira si nosotros hacemos pasar por este serpentín de metal de cobre a corriente esta espira va a generar un flujo magnético que va a generar mucha temperatura y al interior y al interior va a estar su pieza al interior va a estar su pieza que usted quiere endurecer como por ejemplo después sigo acá como por ejemplo acá este es la espira esta es la espira esta espira va subiendo va subiendo y va calentando en pocos segundos este cilindro hidráulico y de inmediato le estamos inyectando agua aquí mismo aquí esta maquinita va a ir subiendo va a ir calentando el cilindro y de inmediato la enfría con ese chorro de agua con esa ducha de agua que tiene entonces las piezas se colocan en el interior de una espira o conjunto de espiras de forma apropiada y a través de las cuales se hace pasar una corriente eléctrica de alta frecuencia que calienta las piezas a elevada temperatura luego se enfrían rápidamente con una ducha de agua o introduciéndola en un recipiente de agua o aceite si pudiese ver si tiene tiempo vea cómo se fabrican las cadenas las cadenas de todo el proceso que van generando ahí con cada eslabón que lo van juntando posteriormente a eso esa cadena la hacen pasar por este sistema de inducción por esta espira al pasar por esa espira se calienta a una alta temperatura y posteriormente esa misma cadena cae en una piscina para enfriarla de inmediato y se enfría rápidamente y ahí tienen cadenas con una dureza bastante bastante alta no sé qué dice que movilita acá entonces ¿dónde se utiliza esto por ejemplo? en cigüeñal en eje de distribución en granaje en cadena en silencio hidráulico en los vástagos y normalmente son producidas en la misma cadena de producción o sea se terminó el producto y de inmediato se genera ya este tratamiento térmico ¿no? se obtienen durezas de 55 a 60 Rodwell C según el contenido de carbono del acero entonces podemos llegar hasta esas durezas que son bastante bastante altas ¿no? ahí está ¿no? y tal como les comenté para la próxima semana para la próxima semana terminamos tratamientos térmicos que sería ya el revenido y ahí hablamos ya de los tiempos no quise tocar el tema de los tiempos hoy día pero ya vamos a ir viendo los tiempos de cada tratamiento térmico para poder entregar un buen tratamiento térmico deseado ¿no? eso por el día de hoy ¿no? vimos lo que quedaba de fundición ¿no? vimos temple estuvimos viendo la importancia de los tratamientos térmicos así que bueno